Jaime Guzmán ya se le subió Coméntenos que estamos haciendo mal Nada más es de ir y ya tocar y ya ¿Tú qué piensas de lo que está haciendo Pirata? De forma al chile El tiempo cambia y sonidos con los cuales No tengo una relación o una amistad Por diferentes situaciones del pasado ¿Qué tal mis amigos? Un saludo especial de su servilleta Jaime Guzmán, soy un famoso Desde Puebla con nuestros amigos de República Sonidera Se ha hecho muchas especulaciones de que Jaime Guzmán ya se le subió Aunque nosotros lo dudamos porque nos sigue Recibiendo igual pero la gente piensa otra cosa ¿Qué onda carnal? ¿Tú cómo ves? No pues no sabía yo Ojalá la bandita que Opina eso pues nos dé un jalón De orejas, coméntenos que estamos haciendo mal Y con todo gusto lo mejoramos Pero de nuestra parte estamos Con la mejor intención de recibir a todos De echarle ganas Hemos visto que has tenido un gran crecimiento carnal Y tu humildad siempre Se ha mantenido con nosotros No es una pregunta capciosa como muchas personas Pueden hacer porque a nosotros nos sigue Recibiendo igual y a tu público también Bien carnal Cuéntanos ¿Qué proyectos vienen este 2023? Para sonido famoso carnal Ahorita terminar de pulir la producción poderosa Se acaban de meter ya 90 luminarias Varios metros de pantalla de LED Estructura Nada más es cuestión de que los chavos Afinen detalles para presentar ya ahora sí Al 100% la producción Correspondiente Pues seguir haciendo fechas allá en la Unión Americana Y también pues vienen proyectos nuevos Como el hecho de hacer también unos pequeños videos Con los chocopoderosos Hacer colaboraciones con los canales como ustedes Y pues presentarles más contenido ahí en las redes Para que mi gente se divierta Lo de hoy en las redes Así es que ahí vamos a estar para que ustedes se entretengan un rato Carnito La producción que nos estás comentando ahorita Es la misma que llevaste a ti en Guismanalco ¿O todavía le estás aumentando más poder? Estamos haciendo mejoras El audio queremos perfeccionarlo Estamos haciendo ahí unas pruebas con unos drivers Vamos a cambiar drivers Hacer Hay unas pruebas para que ya Primeramente Dios En el próximo evento masivo que tengamos Pues ya presentemos al 100% ahora sí el audio Iluminación se va a completar yo creo Las 100 primeramente Dios Y la estructura igual Otro poquito ya La altura más que nada Mi Jaime ¿Cuál es el secreto para que Para que hayas llegado tan lejos a la Unión Americana por ejemplo? Pues la Yo creo que la respuesta está en el trabajo de años atrás Desde que se inició este proyecto Pensamos en Ojalá en algún momento traspasar fronteras Iniciamos desde Comportarnos con la gente Saberlos tratar Nuestro trabajo siempre es ser muy perseverante Muy responsable Y obviamente pues Ir trabajando ¿No? Para crear una cierta Se puede decir Fama Una necesidad de que la gente de allá Quiera vernos ¿No? Porque no nada más es de ir Y ya tocar y ya Sino es de ir Y que la gente te vaya a ver Pague su boleto Ha sido muy bonito He recibido muy buenos comentarios Ellos Yo creo que la gente de Estados Unidos No me deja mentir Yo he sentido ese cariño Y ellos yo creo que han sentido El que yo llevo de aquí para allá Entonces yo creo que principalmente Y la clave es Pues la humildad ¿No? La humildad Una última pregunta para cerrar Muchos sonideros Desgraciadamente del ambiente Le están tirando Carrilla A Pirata ¿Tú qué piensas De lo que está haciendo Pirata De forma al Chile? Sin miedo Sin miedo No Él y todos los compañeros de trabajo Que hagan las cosas bien A mí siempre me va a dar gusto Hay sonidos con los cuales Lo puedo decir abiertamente No tengo una relación No una amistad Por diferentes situaciones del pasado Pero si yo veo Que les va bien A mí me da gusto A mí Me da gusto Que alguien se supere Y en el caso de Pirata Pues él es mi amigo De hace tiempo Llegaba a la casa Con su esposa Con sus hijos Y me da muchísimo gusto Que ahorita Esté en un nivel Más allá del sonidero Que haya llegado A la televisión A la radio A diferentes lugares Y lo felicito Y ojalá Muchos tomemos de ejemplo Que el tiempo cambia El tiempo va Para nuevas generaciones Tenemos que adaptarnos Está aportando muchísimo Para que el ambiente sonidero crezca Muchas personas Que no eran sonideras Ahora nos voltean a ver Y ahora nos corresponde A nosotros como sonidos Seguir esa línea No a lo mejor Es exactamente la de Pirata Pero sí la de Que más gente Se involucre a esto No nada más Héramos a la música Buena Como decimos O lo dicen los de México Sino también a otros ritmos Por ejemplo Hay gente que baila bachata En el sur de México Hay gente que baila Las norteñas Los corridos Y si uno como sonido Los puede complacer Hagámoslo compañeros Para que podamos hacer Más grande este ambiente Y obviamente Al mismo tiempo Hacemos la labor De meterles una que otra cumbia Para que la gente Se vaya volviendo sonidera Entonces De mi parte Felicidades a mi buen amigo Pirata A todo su elenco Y ojalá siga creciendo Mucho mucho más Y espero De parte ya muy personal Que llegue a Estados Unidos Porque lo están esperando bastante Carnalito Muchísimas gracias Por darnos un tiempecito Porque ya te llevas a entrar Mis amigos Sigan a Jaime Guzmán Sigan a República Sonidera Carnal Muchísimas gracias Por tu tiempo Se agradece muchísimo Gracias a ustedes República Sonidera Muchas gracias Bye bye Cuídense República Sonidera TV El gato y en la gana El gato y en la gana Para cura y en la gana